... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos al Espacio en Portada, como todos los días de lunes a viernes aquí en Teleminario. Para comentar la actualidad, como siempre, partiendo de los titulares que nos deja el periódico en la edición de hoy. Enseguida vamos a ellos. Déjenme saludar antes de nada a nuestros invitados hoy. Son Javier Rey. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Muy bien, encantado. Encantado de saludar también a José Carballo. ¿Cómo estás, Pepe? Encantado de estar aquí. Y un placer saludar también a Marco Valerio Lama. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Muy buenas. Por cierto, ya que saludamos a Marco, anticipar, y le vamos a pedir, si quiera, una pequeña sinopsis, que tiene nuevo libro, que se presentará el día 7 de octubre a las 8 y media de la tarde, viernes, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, de la Diputación. Bueno, supongo que contento, no sé si nervioso, que es lo típico, lo del estreno y todas esas cosas. Pero bueno, ¿cuál es tu estado de aliviado, a lo mejor, por haber acabado ya todo? Sí, bueno, ahora una vez que el libro ya está físicamente en las librerías y que ya lo has podido ver y que todo ha salido bien, la verdad es que estoy muy contento. Es una obra monumental, ha quedado 1.200 páginas y sale en dos tomos de 600, la cual la vamos a presentar, como has dicho, el 7 de octubre en el Simeón. Se titula Con estas manos, y la gente que lo quiera comprar ya lo tiene disponible, la primera mitad y la segunda mitad a principios de diciembre. En 30 segundos, la sinopsis. Es la historia de un criminal contada por él desde el corredor de la muerte, el día que lo van a ejecutar, todas sus memorias completas desde los 15 años. De un personaje que creo que, bueno, no va a dejar a nadie indiferente porque vas a recorrer toda Europa, la Segunda Guerra Mundial, Sudamérica, México, Las Vegas, bueno, en fin. Es una novela... Con enjundia, además. Sí, sí. Con estas manos, recuerden, presentación el día 7 y ya en las librerías. Es decir, si algún espectador quiere pasarse ya... Cuando no la tengan la pueden pedir ya y se la traen. Perfecto. Bueno, pues vamos allá ahora sí con los titulares de la portada del periódico. El primero de ellos hace referencia, bueno, pues a una especie de guerra en la que se están metiendo casi todas las comunidades o algunas comunidades. La cuestión de la revisión impositiva. Por lo que respecta a Galicia, el presidente Alfonso Rueda anuncia una rebaja en el IRPF para un millón de gallegos. Añade que en el subtítulo la Junta aplicará una deflactación en el tramo autonómico para las rentas de hasta 35.000 euros al año, mientras la oposición le reclama eliminar las reducciones a los ricos. También hay una pequeña entrevista a Francisco Rodríguez, exalcalde de Ourense. Lo dejó en el año 2012, lo dejó a su pesar por estar, digamos que, dentro de la famosa operación Pokémon, que se cae como castillo de naipes, como bien hemos comentado ya en estos últimos días. Ahí tienen esas declaraciones en la Pokémon, se vulneraron los principios de la justicia durante 10 años. El problema es quién exonera ahora, por ejemplo, a Francisco Rodríguez de todo lo vivido durante todos estos años. En la fotonoticia hablamos de que Ourense, desde el punto de vista teórico, reúne cuando menos a expertos en termalismo y en turismo. El mundo del termalismo se da cita en Ourense. La ciudad es la anfitriona del Congreso Internacional de Turismo Termal, que coincidirá con la vigésima edición de Termatalia. La provincia exhibe en estas citas su gran potencial en este campo, en el que se sitúa en el top 12 mundial y que espera incrementar en breve con nuevas declaraciones de aguas minero-medicinales y termales. En la imagen la recepción anoche a los congresistas en el claustro de San Francisco. Dos apuntes en el apartado Más Noticias. En primer lugar, la nueva sede de la Junta en Ourense estará en obras ya el próximo año y Shakira tendrá que ir a juicio por un fraude fiscal de 14,5 millones de euros. No debe estar muy preocupada ella por deflactar la tarifa. En la parte superior de la portada, un apunte deportivo en la Liga de Naciones, un gol de España-Portugal en los últimos minutos. La lleva a la Final Four, al final de los 90 minutos 0 a 1. Y hoy con el periódico El Sornal Escolar Escalada, un ejercicio de moita altura. Son los asuntos de este miércoles, día 28 de septiembre del 2022. Esa es la portada y a partir de ahí vamos a quedarnos con algunos asuntos. Nos quedamos con la foto que se corresponde con las dos primeras páginas del periódico, con la muy socorrida reflexión sobre el turismo y el termalismo. Desde el punto de vista teórico, insistimos, expertos de varios países están estos días hablando del sector y también pregunto a nuestros comentaristas en el día de hoy si eso viene acompañado con una explotación adecuada del recurso y sobre todo si somos algo en el concierto real, no teórico, del termalismo, ya no solo en Galicia sino en España o incluso fuera de ella. ¿Qué tienes que aportar a este asunto, Javier? Yo creo que algo somos, pero somos muy poca cosa y desde luego somos muchísimo menos de lo que deberíamos ser. Es decir, ayer estuve yo en este acto y claro, la reflexión que uno siempre se hace es qué hay de enjundia, qué hay de contenido, qué hay de fondo en todas estas cuestiones. Yo creo que ahora mismo sigue el debate... Que hay detrás de la palabra. Que hay detrás de la palabra. Y yo, por ejemplo, ahora mismo me encantaría, lo hablo siempre desde un punto de vista político, claro, de que estar trabajando en un concurso de ideas para desarrollar la ronda boulevard termal una vez que se van a licitar, bueno, no se va a licitar, ya se está ejecutando las obras que van a permitir que se desarrolle esta actuación en un plazo de máximo de 24 meses. Teníamos que estar negociando la cesión de esos terrenos para el ayuntamiento. Teníamos que estar negociando la forma de financiar, bien sea con fondos europeos o la manera que sea, el desarrollo de esa ronda boulevard termal. Teníamos que estar haciendo un estudio de cuáles son las urgencias que se pueden explotar y de qué manera. Y todo eso va a empezar a desarrollarlo dentro de 24 o 30 meses, que es cuando finalizan las obras de esa carretera y que, por lo tanto, van a permitir la cesión al ayuntamiento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no pase lo mismo que pasó con la cárcel vieja que lleva 30 y pico años, casi 40 años abandonada. Es decir, el momento en el que el Estado va a desarrollar una actuación que nos permite generar un producto a nivel municipal de termalismo potente, tenemos que estar trabajando ahora para hacer los deberes ahora, cuando podemos. No esperar a que finalicen las obras y estar todavía debatiendo qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Este debate lo introduzco porque al final está muy bien todo este tipo de cuestiones, está muy bien la palabra, está muy bien tal, pero gestionar es algo más que simplemente hacer una foto y hacer un congreso. Tenemos que tener fondo si queremos de verdad ser una ciudad termal. Carballo. Bueno, yo creo que la reflexión es buena en cualquier caso, pero tiene que ser siempre el paso previo a la acción. Yo creo que a veces pecamos de reflexionar en exceso o de perdernos en la reflexión y nos olvidamos de que a continuación hay que actuar. En el caso de termalismo llevamos muchísimos años reflexionando sobre la capacidad y el potencial termal de la provincia de Ourense y no creo que hayamos hecho lo suficiente o que tanta reflexión hubiera arrojado los frutos esperados. Es verdad que ahora está el tema del hotel balneario en la Diputación, que a ver cómo concluye eso. Pero bueno, al final tenemos unos balnearios originales de inspiración japonesa que están muy bien, pero que no te aportan un turismo de calidad, no convierten a Ourense en la capital termal de Galicia, por mucho que lo repitamos, y poco más. Y encima uno de ellos está cerrado desde hace tiempo. Con lo cual yo creo que sí, la reflexión sobre termalismo es necesaria, el AVE es una oportunidad adicional a esa explotación termal de la provincia, pero yo creo que habría que actuar más y darle continuidad a esa reflexión con actuaciones coordinadas de todas las administraciones y posiblemente sea lo que más eche de menos en este caso. Muy bien, Marco. Sí, yo concuerdo plenamente con lo que han dicho mis dos compañeros. Yo creo que si le preguntamos a cualquier ciudadano de Ourense y le decimos, somos la capital termal y todas estas historias, y le decimos, las termas están mejor hoy que hace diez años. Ya. No hay mucho más que preguntar, ¿no? Es decir, ¿cómo tenemos hoy? ¿Qué situación presenta hoy la joya de la corona de la ciudad, del turismo? Pues ese paseo, la hostelería que estaba en Maimón, cómo está la chavasqueira, cómo está... Bueno, todo, ¿no? En líneas generales, ¿no? Mucho peor que estaba hace diez años. Eso es indiscutible, no se puede negar, ¿no? Y, aparte del deterioro tremendo que han sufrido esas zonas que antes estaban siendo explotadas, no se ha aportado nada nuevo. Sigue sin haber un parking en las pozas del Moeño, sigue sin haber la ronda bulevar termal, sigue sin haber nada de lo que ya no había y, además, se ha deteriorado lo que había, ¿no? Entonces, la situación es mucho peor que hace diez años. Yo con eso concuerdo con lo que habéis dicho los dos, que, claro, está muy bien todo este tipo de cosas, pero nosotros lo que necesitamos es ver, es ver cosas, ¿no? Las burgas, desde el gobierno del bipartito, no se volvió a hacer absolutamente nada. Las burgas siguen exactamente igual que se dejaron de aquellas, ¿no? No hablemos del famoso balneario que iba a ir junto a la plaza de Abastos, no hablemos de la cárcel. Entonces, claro, está muy bien las potencialidades del turismo que sin duda tenemos, que eso son indiscutibles, pero eso tiene que venir acompañado de una acción de gobierno. No, es que si no hay esa acción de gobierno, como bien ha apuntado Javier, no sirve de nada, ¿no? Antes estábamos hablando fuera de cámara de la restauración de la vieja cárcel de Lugo, ¿no? Que se ha convertido en un museo espectacular, un recinto de conferencias que es absolutamente precioso en el centro de la ciudad, ¿no? Y, por cierto, de titularidad municipal, que no es que haya venido... La teurense también es de titularidad municipal. Claro, por eso, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, las cosas, efectivamente, una cosa es hablar y otra, hacerse las fotos, que eso está muy bien y es indiscutible que hay que publicitar las cosas que uno hace, pero hay que hacer, hay que hacer mucho. Bueno, voy a introducir un asunto. Destacaba el periódico en el día de ayer que el exalcalde Francisco Rodríguez, alcalde del PSOE, pues ha sido exonerado de una de las causas que quedaban todavía pendientes dentro de la macrooperación Pokémon. Hubo una operación que, como todos ustedes saben, y así lo hemos comentado de más de una ocasión en este programa, se cayó como un auténtico castillo en Aipes, merced, no sé si a la impericia o a qué tipo de situaciones atribuibles a la jueza de Lara, que fue la instructora de toda esa macrooperación. Bueno, hoy el periódico sigue ese asunto y lo hace con unas declaraciones del propio exalcalde, que recordemos hace diez años, justamente cuando se desencadenó toda aquella cuestión, él fue detenido y tuvo que ya no solo dimitir, sino que seguir soportando durante diez años una circunstancia que seguro en lo personal, en lo profesional, en lo institucional ha sido extraordinariamente delicada y muy, muy fastidiada, por utilizar un término académicamente correcto. En todo caso, la situación yo creo que merece una reflexión. Él se queja hoy amargamente de todo lo que ha sufrido, de los procedimientos, de la forma de actuar de la justicia e incluso de las cuestiones políticas. Pido opinión también a nuestros invitados sobre este asunto. Recuerdo, en todo caso, para centrar el tema del titular, en la Pokémon, que es la operación de la que estamos hablando, se vulneraron los principios de la justicia durante diez años, que es decir mucho también. Javier. Cuando detuvieron a Paco, lo recuerdo porque hace diez años, claro, estaba yo de este momento en Mallorca y recuerdo perfectamente que aquella mañana cuando detuvieron, lo primero que pensé, y además lo digo con un absurdo de franqueza, algo muy grave ha tenido que haber hecho este hombre, pero gravísimo, de extrema gravedad, porque claro, meter un calabozo, un impacto a nivel de partido, a nivel social. Y claro, yo estaba convencido, porque yo siempre creo en la justicia, que había sido algo terriblemente grave, es decir, algo que podríamos ir descubriendo auténticas barbaridades con el paso de los días. Cuando lo dejan libre, pocos días después, después de haberlo metido en el calabozo, aislado, por seis mil euros, que más o menos en un sueldo de un alcalde pueden ser un par de meses, aproximadamente, es decir, una finanza casi anecdótica, ya me llamó la atención, dije, pero ¿cómo es posible? Que por lo que haya pasado, lo dejan libre con una finanza tan ridícula, para lo que estábamos hablando, de seis mil euros. Ya vemos que luego con el paso de los años, la conclusión era que daba igual ya lo que fuera culpable o inocente a efectos de justicia, porque nunca puede ser justo un proceso que dura tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez años, diez años para tener una sentencia, aunque fuera culpable. Ya no quiero pensar, como todo parece indicar, cuando este hombre va a quedar siendo inocente y por lo menos a nivel penal quedar exonerado de todo. Entonces, claro, la reflexión es evidente, es decir, ¿quién repara a Paco Rodríguez lo que ha pasado a esta persona? Da igual una cuestión política, da igual incluso que fuese un ciudadano normal, ¿quién lo repara? Diez años para llegar a la conclusión de que es inocente y, claro, también hablábamos fuera de cámara. Si es un ciudadano normal, un vecino cualquiera, pues a lo mejor no tiene ese problema de honor que puede tener Paco Rodríguez, no, porque al final, ¿cuánto se ha escrito de esta persona? ¿Cuántos hemos desconfiado? Y yo el primero, no soy ningún héroe, hemos desconfiado de que tuviera algún tipo de causa extremadamente grave. Y lo único que se puede decir es que probablemente nunca vaya a ser reparado lo suficiente, pero alguien tendrá que dar algún tipo de explicación. Bueno, vamos a dar una pausa para la publicidad y también escuchamos la opinión de este y de otros asuntos, claro que sí, de Carballo y de Marco Valerio. Nos vemos en un instante. Hasta ahora. Gracias. 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 ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en la segunda parte. Recuerden que hoy contamos con la opinión de Javier Rey, de José Carballo y de Marco Valerio Lama. Se expresó, dio su opinión ya Javier en torno a uno de los asuntos que destaca el periódico, unas declaraciones del exalcalde de Urense, el socialista Francisco Rodríguez, que dice que en la Pokémon se vulneraron los principios de la justicia durante diez años. Lo dice coincidiendo precisamente con el décimo aniversario de esa operación, de esa macrooperación que se está cayendo y también coincidiendo con la divulgación ayer por parte del periódico de un nuevo asunto que deja exonerado a Paco de lo que se le imputaba en un principio. Carballo y después Marco. Bueno, yo creo que aquello fue un despropósito desde principio a fin, por muchas razones. Por la forma en la que estamos viendo que concluye y después también por el propio procedimiento, por el propio proceder de la jueza. Porque la instrucción fue tan mala, tan mala, que resulta que ahora en el auto, como el que por ejemplo hicisteis público ayer, se habla de que solo existían sospechas y dudas, pero no se despejó. Es decir, yo creo que el nombre de Paco debería quedar limpio de polvo y paja. Y sin embargo, siguen hablándose de dudas, de sospechas. ¿Por qué? Porque el procedimiento fue tan malo que no demostró nada ni descartó nada. Y eso me parece que es doblemente injusto. Por un lado, el retraso con el que se produce la resolución y por otro lado, porque no limpia de polvo y paja en nombre de aquellas personas que fueron afectadas por la instrucción de aquella jueza. Hay un caso paradigmático en este caso, que es el del alcalde de Lugo, el que fue alcalde de Lugo Orozco, imputado 12 veces y las 12 veces archivadas. En su caso, sí que ya están todas archivadas. A Paco creo que le quedan cuatro causas. Supongo que acabarán igual que las dos que ya la archivaron. Imagino que igual que las de Lugo Orozco. Pero me parece una forma de proceder que generó una gran injusticia a este país en un momento dado, que cambió, evidentemente, gobiernos políticos en algunas ciudades y que es el claro ejemplo de todo aquello que la justicia no debe ser. Con lo cual, me parece que la suspensión de la jueza en este momento fue un acierto y no sé si sigue suspendido o no, pero espero que... Sí, creo que está en una situación de... Conferrada, creo. Creo que la suspensión había sido, creo que de siete meses o algo así. Es lo único que... Pues que Dios nos libre, ¿no? Pero bueno, quiero decir, del procedimiento. El problema no es dónde está ahora, sino que cuando estuvo donde estuvo, hizo lo que hizo. No, no, y que ahora puede estar haciendo cosas parecidas, si sigue en el ejercicio de la función de jueza, ¿no? Bueno, Marco. Bueno, yo voy a ser muy duro con esto porque a mí me parece que es un tema que es de una gravedad y creo que hay una gran parte de la sociedad que todavía no es consciente de la gravedad del asunto al que se está enfrentando, ¿no? Hace ya cierto tiempo, esto se llama, tiene una palabra política, que es el lawfare, ¿no? Que es la guerra judicial, la batalla judicial, ¿no? Lo que se pierde en las urnas lo recupero mediante el control del poder judicial. Esto está sucediendo en muchas democracias, en muchos países, estamos viendo en Estados Unidos, donde seis personas tienen capacidad de decisión sobre leyes absolutamente críticas que los ciudadanos no han votado en las urnas, ¿no? Es decir, los ciudadanos votan a los demócratas, pero los republicanos controlan el poder judicial, con lo cual los demócratas se ven atados de pies y manos para hacer grandes cosas. Bueno, yo en el momento en el que vi que al alcalde de Ourense lo detenían de madrugada, lo iban a buscar a su casa y lo sacaban como si fuese el narco, el más buscado de Interpol o un Josu Ternera o un asesino execrable, pensé que algo raro estaba pasando. Porque ese trato no se le ha dado ni a la gente que ha defraudado miles de millones de euros públicos, ni a miles y miles y miles de cargos imputados de otras formaciones políticas por sospechas de delitos o por delitos muchísimo más graves que los que se le imputaban a él, ¿no? Y a nadie se le ha ido a buscar de madrugada a su casa y se le ha sacado a la policía a meterlo directamente en un calabozo, a nadie. Entonces, hacer eso con un alcalde elegido democráticamente en un país democrático, a mí me sorprendió muchísimo. Como yo me apuntaba a Javier, dices, este hombre ha degollado a siete personas y se ha vuelto loco o no tiene mucha explicación lo que ha pasado. Y a partir de ahí, uno se da cuenta de que esto no ha sido un caso aislado, es decir, en ese gobierno y el gobierno bipartito se pasaron, vamos a decir, hicieron el paseillo, muchos, la práctica totalidad de los integrantes del grupo del bloque nacionalista galego, la práctica totalidad de los miembros del Partido Socialista, de los cuales fueron todos, absolutamente todos absueltos, incluso alguno de ellos, por desgracia, ya no está entre nosotros y tuvo que sufrir, como Álex Sánchez Vidal en sus carnes, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son siniestras, son absolutamente siniestras, porque nos demuestran que hay unos poderes detrás que no están dispuestos a aceptar según qué cosas de la democracia. Entonces, volvemos un poco a la democracia orgánica de los tiempos de Franco, que es, si votas lo que conviene, está bien, viva la democracia, pero si no votas lo que conviene, ya nos encargaremos nosotros de que todo esto no prospere. Entonces, yo creo que es muy urgente, muy urgente, muy urgente hacer una revisión a fondo de los mecanismos del control del Poder Judicial, de qué tipo de penalizaciones se le pueden aplicar a los jueces que se saltan el Estado de Derecho a la torera, y lo estamos viendo lo que está pasando estos días, que ya incluso hasta miembros del Consejo General del Poder Judicial se declaran en rebeldía y se niegan a cumplir las leyes del gobierno, que eso es un tema realmente severo cuando se niegan a nombrar a dos vocales que les corresponden. En fin, como digo, para mí es un tema de una gravedad, bueno, sin precedentes en la historia de la democracia, y espero que la gente tome nota de ello. Bueno, en relación a este asunto hay también una ramificación, digamos que política. La última pregunta que le hace nuestra compañera Monchi Sánchez cuando entrevista a Paco Rodríguez es si se sigue sintiendo rockero para volver a la primera línea de la política. Entre risas, Paco Rodríguez dice, le hago yo una pregunta a usted. ¿Cómo es posible que los partidos políticos intenten recuperar las viejas figuras a día de hoy? ¿Se imagina al Barça recuperando al Messi de 20 años? Dice, es una comparación odiosa porque él es un fenómeno y aquí no hay. ¿Ves, Javier Rey, a Paco Rodríguez, digamos que en ese fenómeno de restitución social, institucional, política, pues volviendo a la primera línea de la política? A ver, yo creo que de momento no porque todavía tiene causas que tienen que ser finalmente archivadas, como decíamos antes. Ahora bien, si finalmente esas causas fueran completamente archivadas, quedase limpio de todo, él a nivel personal se viese con fuerzas, cosa que ya dudo, porque evidentemente, después de todo lo que ha pasado, no sé, las ganas que pueda tener de volver a revivir todo aquello, y de encontrar esa misma situación, tendría toda la legitimidad del mundo, incluso más si cabe, de poder aspirar a tener algún tipo de protagonismo político, incluso es candidato alcalde, ¿por qué no? Ahora bien, si eso creo que la práctica no va a pasar, primero, porque él parece claro que deja entrever de una forma bastante evidente que no quiere, es decir, en cierto modo es más que comprensible después de lo que ha padecido, lo que ha sufrido, y en segundo lugar, como repito, no creo que antes de que finalmente el Partido Socialista, que creo que es en diciembre, el día 11, decida en el caso más lejano en el tiempo cuál es su candidato, le dé tiempo a que sus causas estén completamente archivadas. El día 11 de diciembre, te dices, las primarias. En el caso de que haya primarias, el 11 de diciembre sería el día que tendríamos que añadir, entonces claro, si eso fueran todas sus causas archivadas mucho antes de ese día, para poder presentarse, para poder recuperar su militancia, entonces, pues yo no habría ningún problema, ni legal, ni moral. Ahora bien, dudo mucho que eso suceda, y luego lo que parece evidente, por sus declaraciones, es que él no tiene ningún interés en serlo, lo cual también, desde el punto de vista humano, es totalmente comprensible. Caballeros. Sí, bueno, la misma línea. Si resuelve su situación judicial, y yo espero que ocurra lo antes posible, pues toda la legitimidad del mundo, para volver a presentarse a unas primarias, y poder ser elegido candidato del PSOE a la alcaldía. ¿Qué pasa? Que, bueno, por lo que yo deduzco de lo que él dice, me parece que no está en esa posición, y además me parece admirable la actitud con la que llevó todo este proceso, y con la que lo está llevando, porque sin aspavientos, sin exabruptos, cualquier otro estaría, pues, escupiendo exabruptos, y él, sin embargo, lo está llevando con una tranquilidad, que, bueno, me parece que es muy admirable, como lo gestiona, y ya te digo, como él dice que no, que su buen tiempo, sus buenos momentos ya pasaron, ¿no? Pues yo me lo creo, y supongo que no va a ser el candidato. Ya, yo también entiendo que en lo humano, durante 10 años, después de haber sufrido lo que sufrió, también te puedes replantear incluso las ganas de volver a escenarios del cual tuviste que salir abruptamente por un procedimiento de estas características. Y al final, durante 10 años, también ves la gente que se ha quedado contigo a tu lado, que ha estado durante los 10 años, insisto, en lo humano, en lo profesional, en lo institucional, en lo político, y, bueno, 10 años dan para mucho, dan para pensar muchas cosas. Seguro que con 10 años menos, en esta misma situación, te diría que sí, él, ¿no? El mismo. Pero, bueno, también es verdad que el tiempo pasa, y son 68 años ya, que tampoco son muchos, al revés, porque se le ve magnífico, ¿no? Yo imagino que las prioridades cambian, y es un poco lo que él traslada, ¿no? Caballero. Bueno, como dicen mis compañeros, efectivamente, en primer lugar, es una decisión que tendría personal, bueno, concluyan los procesos judiciales, una decisión personal, y después una decisión de partido, porque tendría que pasar por unas primarias y ser elegido. Y luego yo, como último apunte, sí que diría que, bueno, yo no sé si la gente es consciente, pero el Partido Socialista fue el ganador de las últimas elecciones en la ciudad, con nueve concejales. Por lo tanto, esos movimientos de vamos a recuperar al general Marshall, a ver si con esto hacemos algo, son propios de formaciones que se encuentran en momentos muy bajos de voto, con perspectivas muy poco halagüeñas, una situación más desesperada, y que buscan a ver si de una manera o de otra, pues, acertamos. No creo que sea la situación de la que viene en las últimas elecciones el PSOE. Por cierto, comentabas antes el día 11 de diciembre, fecha de las elecciones primarias, pero habría una posibilidad, que también reconozco que la comentamos fuera de cámara, de que hubiese, digamos, un pacto que no fuese necesaria. Quiero decir, si hay solamente una persona, ya no hace falta celebrar elección. Efectivamente. Aunque también se podría dar la circunstancia de que se celebrase elección para saber si cuenta o no cuenta con el respaldo de... No, no. Si tú llegas a un único candidato, pues ya está. En todo caso, hay posibilidad incluso de que pueda haber un pacto y pueda haber la presentación de una única lista. Claro, las primarias se inventan no porque es un sistema perfecto, simplemente es que en caso de que haya discrepancia dentro de un partido, pues hay muchas formas de determinar quién es el candidato y el PSOE hace muchos años decidió que fuera por un sistema de primarias. Pero lo ideal es que haya un acuerdo y que haya un candidato de conocimiento. Bueno, con cierta rapidez, que vamos ya al límite de nuestro tiempo, pero quiero plantear un poco, Rueda anuncia una rebaja en el IRPF para un millón de gallegos. Independientemente de estas cuestiones, también quiero que nuestros comentaristas de hoy pongan el foco un poquito más arriba. Marcos, sobre esta guerra que hay entre las comunidades, de quién rebaja más, de quién es menos, de quién tiene la menor carga impositiva y todo ese tipo de cosas. Si está todo a nuestro favor o si verdaderamente ahí lo que hay es una guerra de guerrillas, una guerra solapada entre comunidades y también entre presidentes y opciones políticas. Sí, a ver, es la carrera al suicidio. Vamos a ver quién se muere antes, ¿no? Es decir, yo lo he vivido en el mercado en el que trabajo, que es la... vamos a bajar los precios, ¿no? Vamos a bajar los precios hasta que nos suicidemos todos, ¿no? Entonces, dice, cuando ya no haya margen operativo y cuando todo sea un adebacle, entonces decimos, es que hemos tomado la estrategia adecuada, ¿no? A la gente habría que decirle que cuando te recortan los impuestos te van a recortar servicios. Es tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, no pretenderás pagar menos impuestos y que tu hijo tenga... Hay un ratio menor de alumnos por clase, que haya pediatras de guardia, no pretenderás que haya carreteras arregladas, todo ese tipo de cosas se pagan de nuestros impuestos. La cuestión está, ¿de dónde sacas ese dinero, no? Entonces, Madrid y Andalucía han hecho unas medidas que son clásicas del Partido Popular, de vamos a beneficiar a las rentas más altas y los demás que se busquen la vida, ¿no? Y entonces eliminamos el impuesto de patrimonio, hacemos cosas de ese estilo y entonces, como eso chirrió y quedó feo, pues Murcia ya toló por otra cosa que no fuese tan impopular y ahora viene Rueda con la medida de que, no, los de menos de 35.000 van a pagar menos impuestos. Claro, pero no toco lo de arriba, que es realmente donde está lo gordo, ¿no? Donde está lo gordo y donde la administración está perdiendo centenares de millones de euros de ingresos es arriba, no es ahí abajo, ¿no? Eso es una medida que se la puede permitir porque, en realidad, las arcasas públicas dejan de ingresar muy poco dinero. Muy bien, Carballo. Bueno, yo creo que deberíamos de reconocer que estas rebajas de impuestos que están anunciando las comunidades autónomas, como tú decías, son una carrera atolondrada, como los autos locos, que todos recordamos porque tenemos ya una edad, hacia ningún lado impulsadas por las elecciones del próximo año. ¿Por qué digo hacia ningún lado? Porque estas rebajas de impuestos que impulsan las comunidades son rebajillas de impuestos. Las rebajas de impuestos, de verdad, se producen desde el gobierno central y se aprueban desde ahí y son las que llegan al bolsillo de los ciudadanos. Y es verdad que los partidos que gobiernan España durante los últimos años son poco favorables o poco propensos a bajar impuestos. Recordamos cómo el Rajoy llegó a la Moncloa anunciando no sé cuántos rebajas de impuestos y subió el triple de los que había anunciado bajar. Con lo cual, Zapatero, es verdad que suprimió el impuesto de patrimonio, curiosamente, pero después lo recuperó provisionalmente por la crisis a la que se vio abocada España. Era una recuperación provisional, Rajoy lo mantuvo, el impuesto de patrimonio podía haberlo eliminado, lo mantuvo, y lo mantuvo Pedro Sánchez. Es decir, cuando llegan al gobierno, los partidos políticos, todos, son poco partidarios de bajar impuestos. Después sí que es verdad que hay un debate que es interesante, por ejemplo, en relación al patrimonio, a los impuestos a los ricos, ¿qué hacemos con esos impuestos? Hombre, hay que debatirlo, hay que tomar una decisión, y tiene que ser sí o no, pero para todas las comunidades autónomas. No vale esta estrategia de que yo bajo, tú subes, porque al final estamos haciendo competencia entre comunidades autónomas, que no nos lleva a ningún lado. Y después, la Unión Europea está abogando justo por lo contrario, por bajarle, hacer bajadas de impuestos selectivas a los más necesitados, a los más vulnerables. Javi, no voy a rondar mucho más, simplemente que aquí esto parte de una falacia, que es que si bajan los impuestos se recauda más, porque hay menos fraude fiscal y todo eso. Pero bueno, eso podría ser en algunos casos muy concretos y en determinadas circunstancias. Lo que es cierto es que si nosotros queremos hablar de bajada de impuestos, como bien decían mis compañeros, tenemos que hablar de otro tipo de cuestiones. Estos son rebajillas, lo decía muy bien Carvalho, rebajillas. Se busca el titular, se busca el titular de la dicotomía del PP baja impuestos y el PSOE no. El PP es el bueno y, por tanto, usted que se quiere pagar menos impuestos, vote el año que viene a la Partido Popular. Y se busca simplemente el titular sin mensaje de fondo, sin realidad práctica. Y claro, eso al final yo creo que devalúa la política y no soluciona ningún problema. Y mucho más en un escenario de crisis donde hace falta recaudar dinero para redistribuir la riqueza y que muchos, los más necesitados, de alguna forma puedan recibir algún tipo de ayuda social. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer, Javier. Hasta la próxima. Gracias también, Carvalho. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y Marco, muchas gracias. Enhorabuena por ese trabajo. Recordamos una vez más, con estas manos, se llama la última novela de Marco Valerio Lama, por cierto, que va a ser presentada el día 7 a las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural de la Diputación. Un primer tomo, porque consta de dos esa obra y que ya está en las librerías. Enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes. Volvemos mañana. Pásenlo bien, disfruten de la jornada y mañana les esperamos para comentar un poquito la actualidad. A disfrutar, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.